qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para canal antes de empezar si eres nuevo viendo si eres nuevo viendo el vídeo no has visto ningún vídeo de mi canal te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada es absolutamente gratis darle al botón rojo y al lado tienes una campana dale click ahí para que te lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo así tu suscripción no irá mal y si te gusta el vídeo este tipo de vídeos dibujos y tal dale like así me apoyas y yo sabré que os gusta es que os gusta este este estos tipos de vídeos y así subirá más y bueno antes de empezar con el vídeo quería mandarles saludos a personas que me lo habían pedido en el vídeo pasado un solo para síntesis o disquí un saludo para mediados a que sate santiago ribera m3 w w oficial mateo gómez banano gameplays luis martínez si quieres un saludo en el próximo vídeo y bueno hoy compararemos los materiales y dejarme los comentarios al final del vídeo cuál os ha parecido que cuál marca es mejor para vosotros y bueno dale like si os gusta compartirlo con nuestros amigos creo que ya lo dije dos veces y si quieres un saludo en el próximo vídeo ya lo he dicho otra vez bueno espero que les guste el vídeo y nos vemos en la próxima adiós bueno gente aquí os dejo una muestra del boceto de cómo hice el dibujo sinceramente no le di mucho esfuerzo ya que sabía que el objetivo del vídeo era era el coloreado y comparar colores y no era el boceto así que lo hice así rápido sólo para poder terminarlo y empezar con el vídeo este fue mi gente siempre lo voy a repetir por favor si eres nuevo y te gusta el contenido no olvides suscribirte activa la campana que no cuesta nada solo dos clics no te costará ni 30 segundos así que te lo agradecería muchísimo ya que me cuesta editar los vídeos y todo eso y bueno este es el boceto y el delineado y empecemos con el vídeo bueno gente en la comparación empezaré utilizando los colores faber castle empezaré con los ojos como veis luego iré a al color de piel y luego el pelo y luego el traje como veis este dibujo no va a costar me va a costar muchísimo colorearlo y como sabéis no soy profesional de pintando pero van y serán igualados para los prismacodors y para los fabricantes o sea no soy profesional ni fabricantes en el prismacodor así que aún así se podrá hacer una comparación y ver cuál es mejor dejarme los comentarios al final del vídeo seguir el vídeo y al final me dejáis y me dices que os ha parecido y para vosotros los que colores son mejores y también darme ideas para el próximo vídeo que queréis que suba si queréis un tutorial de cómo dibujar un reto o lo que sea y bueno os voy a dejar con él con el coloreado y nos vemos en los colores prismacodors y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.